Ok, vamos a ver si puedo repasar tu propia tienda de tristecito. Vamos a ver si puedo pasarlo porque no hay que pasar aún. Vamos a ver si puedo repasar tu propia tienda de tristecito. Vamos a ver si puedo repasar tu propia tienda de tristecito. Vamos a ver si puedo repasar tu propia tienda de tristecito. Vamos a ver si puedo repasar tu propia tienda de tristecito. Vamos a ver si puedo repasar tu propia tienda de tristecito. ¡Gracias!